...tiene la palabra para un apartamento de reglamento del diputado Solanas. Gracias, Presidente. Es para solicitar un apartamento de reglamento para el tratamiento del expediente de 1270 del 2016, Presidente, que refiere a las rentas vitalicias en la República Argentina. El proyecto tiene dos giros, el de previsión que ya tiene dictamen y ahora está en presupuesto de Hacienda. Esto lo he reiterado más de una vez en este recinto, Presidente. Estas rentas vitalicias son jubilados y pensionados que se pensionaron desde el 95 al 2008 por invadidez y fallecimiento y que estaban dentro incluidos del sistema de capitalización a través de compañías de seguro y que el Estado no los ha tomado y no ha actualizado sus saberes. Quiero decirle a mis colegas que estos ciudadanos pensionados por invadidez y fallecimiento cobran 900 pesos y algunos 1.500 pesos como máximo. Este Congreso y el Ejecutivo están en falta con los mismos. Es una cuestión absolutamente injusta, Presidente. Yo solicito, porque lo he hablado con varios diputados de distintas bancadas y han comprendido esta realidad, pero no se ha llevado a cabo, no se ha materializado en la Comisión de Presupuestos. Solicito al Departamento de Reglamento para tratarlo y solicito que sea la votación nominal, porque en realidad ha sido reiteradamente que lo hemos manifestado y el oficialismo ha hecho caso omiso a la solicitud de lo que hemos puesto en evidencia, que es el no tratamiento de algo que es no solamente injusto, sino que atraviesa decididamente a personas de carne y hueso a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Y además, de ser injusto, muchísimos de esas personas han perdido decididamente sus viviendas porque no le alcanza para el alquiler. Muchos de ellos, sus gurises, han dejado de ser enviados a la escuela porque no le alcanzan, obviamente, estos ingresos. Y pregunto en este recinto, ¿se puede vivir con 1.500 pesos por mes? Toquémonos el corazón y logremos decididamente, como se ha consensuado por el tema del TC, al cual soy deportista y me parece bárbaro, un tema tan trascendente. Por eso, Presidente, solicito que sea nominal el voto para saber quiénes están a favor de que esta injusticia se repare o quiénes están en contra. Se va a votar la moción del apartamento de reglamento.